Tras el éxito de la segunda temporada de Stranger Things, los hermanos Duffer ya están escribiendo los nuevos episodios de la afición ochentera. Los habitantes de Hawkins todavía no están a salvo, ya que según ha revelado el director de la serie, aparecerán nuevas fuerzas del mal. Además, Sean Levy, el productor ejecutivo y director de Stranger Things, ha asegurado que van a darle un respiro a Will. No vamos a hacer que pase por otro infierno por tercera vez. Tendrá que lidiar con otras cosas, pero no va a estar en una posición en la que tengamos que forzar al increíble Noah Snap, como hicimos antes. Levy también ha revelado que la nueva temporada tendrá un número de capítulos similar al de las entregas anteriores, y que el número exacto de episodios dependerá de la longitud de la historia que les entusiasme, ya que ahora saben lo que le va a pasar a cada personaje en la tercera temporada. Por su parte, Gaten Matarazzo ha confesado que le encantaría que las nuevas tramas continúen con la inesperada amistad entre su personaje Dustin y Steve, interpretado por Joe Kiri, ya que Dustin nunca ha tenido un hermano y su padre no está, por lo que Steve podría ser la figura masculina a la que admirar. En todo caso, los fans de Stranger Things tendrán que esperar hasta 2019 para poder ver la tercera temporada en la plataforma de Netflix.